En actividad realizada este fin de semana en el Club Esperanza de esta ciudad de San Francisco de Macorís, militantes del Partido Comunista del Trabajo celebraron el 39 aniversario de esa organización con homenaje a los mártires revolucionarios. Siendo San Francisco de Macorís una ciudad emblemática en el propósito revolucionario, a tal punto que siempre se creyó, o siempre se ha creído, que cuando la revolución popular estalle en la República Dominicana será San Francisco de Macorís su punto inicial. El Partido Comunista del Trabajo cree y está convencido de que, haciendo este homenaje a los mártires revolucionarios de este municipio, hace una gran contribución al espíritu revolucionario. Es un llamado a toda la militancia revolucionaria del país, al pueblo dominicano en sentido general, a elevar su espíritu revolucionario, a elevar la subjetividad revolucionaria. Y creemos que al mismo tiempo hacemos un gran aporte a la promoción de las ideas revolucionarias. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.